El gobierno del estado anunció esta mañana una serie de cambios en el gabinete de la administración pública estatal. Estos ajustes tienen como objetivo reforzar la transformación del estado y su reactivación, así como ofrecer una atención más eficiente a los yucatecos e incorporar perfiles profesionales con probada experiencia en el servicio público. De esta manera, el gobierno estatal informó que se designó como nuevos titulares de la Secretaría de Mujeres a María Cristina Castillo Espinosa, del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial a Rafael Hernández Cotasec, de la Secretaría de Obras Públicas a Aref Carán Expósitos y del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública a Virgilio Crespo Méndez. También se nombró como titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes a Loreto Villanueva Trujillo, de la Secretaría de Educación a Liborio Vidal Aguilar y de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior a Mauricio Cámara Leal. El gobierno del estado ratificó a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, y de Desarrollo Rural a Jorge Díaz Loesa. Estos cambios en la estructura de administración pública estatal no son los únicos que se podrían registrar, pues el objetivo de esta administración estatal es reforzar las áreas que así lo requieren para acelerar los cambios que Yucatán necesita. Los funcionarios designados en este día entrarán en funciones mañana martes 22 de junio, con excepción de los titulares de CGI y CD Culta, que lo harán hasta el próximo lunes 28 de junio. Notivisión